muy bien amigos buenas noches y aquí estamos preparando unas deliciosas galletitas hechas de avena recuerden los nutrientes de la avena que es baja en calorías y tiene múltiples múltiples nutrientes amigos entonces a continuación los ingredientes y tenemos una taza de harina de avena que puede ser que sea hojuelas de avena y que la hagan polvo en la licuadora amigos otra taza de hojuelas de avena son tenemos cuatro cucharadas de miel de agave una cucharadita de vainilla tres cucharadas de aceite de coco tenemos cuatro cucharadas de cacahuate sin grasa amigos y tenemos tres cucharadas de pasitas a continuación el paso a paso muy bien amigos ponemos nuestra harina ponemos las pasitas y el cacahuate mezclamos muy bien ya una vez mezcladito amigos agregamos las hojuelas de avena y volvemos a mezclar la miel y nuestra vainilla y perfectamente mezclamos todo esto también vamos a agregarle dos huevos amigos vean amigos tenemos un huevo y agregamos el otro mezclamos mezclamos muy bien esto se va a 180 grados amigos durante de 10 a 15 minutos hasta que esto se torne doradito tengan cuidado con el fuego y con el tiempo para que no se les vaya a recocer amigos y que de a su gusto bueno amigos le agregamos una cucharada de stevia muy bien ya tengo la charola este ya la tengo engrasada con mantequilla y la tengo con harina de avena amigos espolvoreadita lista para hacer nuestras galletas súper nutritivas amigos recuerden las pasitas son antioxidantes están llenas de nutrientes igual el cacahuate amigos entonces muy bien ahorita les mostré como hacer nuestras galletitas muy bien amigos así las vamos a hacer las vamos a ir haciendo nuestras galletitas exquisitas la masa es muy moldeable amigos así que nos van a salir muy buenas y ya saben no tiene harina no tiene azúcar recuerden que está llena de nutrientes no tiene lácteos es fabulosa no tiene mantequilla entonces es muy sano los cacahuates son desgrasados y así vamos a seguir hasta terminar amigos muy bien amigos ya los tenemos aquí perfectamente hechas es una parte de las galletas vamos a barnizarlas con huevo amigos bien barnizaditas ya saben como les dije a 180 durante de 10 a 15 minutos vean amigos doraditas a ponerlas a 180 como les digo nos van a quedar perfectas una vez que las tengamos bien barnizadas vamos a ponerle un poquitín de canela vean un poquitín de canela y se van estas al horno e inmediatamente hasta que estén crujientes amigos estarán listas y pondremos la segunda parte muy bien amigos ya salieron del horno duraron 10 minutos nuestras galletitas exquisitas y ahorita les mostraré su última presentación bueno amigos aquí están nuestras galletas ya salieron vean que ricas se ven están deliciosas espero amigos que aquellos que no se han suscrito a mi canal lo hagan amigos toquen esa campanita para estar juntos viendo estas recetas tan saludables y tan ricas espero seguirlos comunicándome con ustedes por medio de estos videos de cocina y hasta pronto amigos que lo disfruten ¡Gracias!